Lucy Santi Esteban, la pobre, que es... A ver, señores, hay que tener mucho cuidado con la información que nos está llegando a través de las redes sociales y más que eso, con las personas a las cuales estamos siguiendo. Esta niña, es la primera vez que voy a hablar de este inverbe, no tiene ninguna formación. Y yo estoy viendo últimamente que la pobre, esta otra de las perras unitarias que sigue la perrera, esta mortal que hay formada, esta pobre Lucy, esta, la Santi Esteban, no tiene ninguna formación, no tiene nada interesante que decir, está en todas las ensaladas, todo el mundo la menciona por los disparates y la porquería que realmente ella habla en su deprimente programucho de la mañana. Así que yo no sé por qué nos tenemos que arreindar del contenido de esta perdida que no sabe absolutamente nada, ni de puesta en escena, ni de información, ni de cómo transmitirla, para mí es una farandulera de quinta categoría artística. Pero vamos a seguir escuchando. ¡Gracias!